Desde Tokio, en exclusiva, habla la capitana de la selección peruana de volei, Leila Chihuahua. Adelante. ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¡Venía Grinca! ¡Pone bien la mano el bloqueo de Elena que el directo va a punto 5 para Perú! Miércoles en la tarde en Tokio, madrugada en Lima, Perú se enfrentaba a Polonia y nuestras peruanas. Habían estado jugando tan bien que claro, todos estábamos listos para celebrar. Pero perdimos y con Roche, 3 a 0, y doña Leila Chihuahua Ramos reventaba de ira. Me vi muy decepcionada, conmigo mismo también, porque quería hacer más, pero no podía. Y tenía rabia y tenía impotencia. Y me parecía tan injusto llegar a un partido y hacer eso. ¡Seguimos, seguimos! ¡Cierra! ¡Injusto por mí, por mi familia, por la de mis compañeras, por la gente que nos ve, por la gente que viene aquí y paga una entrada que no es nada barata. O sea, me parecía tan injusto y dije, carajo que uno no merece tampoco retirarse así, haciendo este ridículo, ¿no? ¿Retirarse la ley? Pues sí. Mucho más que un hasta luego, un reverendo. Adiós. No me parece justo terminar así, pero también uno tiene que ser honesto con uno mismo y saber dar un paso al costado antes de que te quiten, ¿no? ¿Tú crees que a ti te van a quitar? Porque no, hace tiempo que me quieren quitar de esto. Soy muy jodida y soy, para algunos, muy problemática. Entonces, sí, el quejarme porque algo no esté bien, el decir, no puede ser que estemos así en Corea, eso es ser problemática, eso es ser fastidiosa, pues sí, soy la primera. Pero es que no me puedo quedar callada, ni ante las injusticias, ni ante los abusos. Pero antes de abusos, hablaremos de pelea, no de bronca, sino de lucha. Cada vez que salen a la cancha, nadie sabe qué es lo que va a pasar. Desde el otro lado, pensamos, sacarán la garra. ¿Y qué piensan ellas cuando tienen enfrente a una rusa que llega a los tres metros y medio, solo con alzar el brazo? ¿Cómo hacen para levantarse después de tanta bollada? Yesenia juega con una, con una faja, ¿no? En la espalda. Sí, porque tiene una hernia en la columna. Y tampoco lo veo quejarse. Tampoco. Al final de cuentas, alguien puede cantar con el corazón en la mano, que tanto depende de ellas. ¿La victoria? Se pudieron preparar bien en Corea. Bajamos un poco el ritmo ahí, porque no comíamos bien. Y ahí ha estado ella, la ley en la cancha. Ha animado, por supuesto, ha carajeado y hasta se ha mordido la lengua. Pero afuera, no esperen que calle nada. Me parecen unos patos mareados. Acuérdate cuando una vez te dije, ellas tienen dos piernas y dos brazos, la diferencia está en la cabeza. Para no rajar de la nuestra, ¿qué hay en la cabeza de ellas? Por lo visto, o sea, yo también estoy haciendo una autocrítica, hay más actitud, hay más entusiasmo y sobre todo hay más ambición de ser algo, de ser alguien en este mundo tan complicado que es el vole. Hay personas que me han escrito y me han dicho, ¿qué pasa entre las chicas? ¿Están molestas? ¿Están peleadas? ¿Por qué están distanciadas? No hay ningún problema, como le decía a Gustavo hace rato, puedes poner una cámara oculta en el hotel y verás que el ambiente es de lo más normal, de lo más jovial. Hay risas por todos lados, pero esas mismas risas las tenemos que poner en el campo. ¿Y por qué no pasa eso? Pues porque hay gente que está presionada y yo no sé por qué, porque a nadie le han dicho antes de venir que tenemos que ser campeonas del mundo. Pero a mí no me... Ahora no puede haber miedos. ¿Miedo a qué? ¿A jugar? ¿Contra qué? ¿Contra jugadoras que alzan las manos y llegan a los tres metros? O sea, y si no juegas ahora, ¿cuándo vas a jugar? Porque nadie sabe si se va a clasificar a las próximas Olimpiadas y nadie sabe si se va a clasificar al próximo Mundial. Caminar con la capitana por Tokio no es fácil. Hemos tenido que pedir permiso oficial para que salga de su rutina diaria. Nosotros estamos concentradas, nosotras tenemos que mantener una rutina y tenemos que mantener ciertas reglas, ¿no? Ahora precisamente es momento de descansar porque ya acabamos la primera rueda y hay equipos que tranquilamente pueden ir de compras. Nosotras tenemos que seguir entrenando. Ustedes ya tienen bastante tiempo fuera de Lima y no han ido de compras. Hemos salido el otro día, pero tampoco la realidad nos permitía hacer compras, ¿no? Eso quiere decir el dinero. El dinero. Entonces hemos estado en el Starbucks, nos hemos tomado un chocolate, un café en condiciones, por fin. Se acabaron los viáticos del día. Y se acabó, se acabó la payasada, ¿no? Es la primera vez, gracias por sacarme a pasear, ¿ah? La primera vez que paseo por Tokio. La gente está loca acá en Tokio, ¿no? Oye, sí, bastante borrachitas, he visto, ¿ah? Algo les pasa a estos en la cabeza, la verdad. Sí, algo les pasa, los peinados. Los peinados. ¿Viste los peinados? Mira ese par de chicos. ¿Cómo visten? O sea, las ropas que llevan. Pero bueno, o sea, a mí eso... ¿Esa faldita te podría quedar bien? A mí, sí, sí. Tú me ves ahí, yo no me veo ahí metida. Más corta quizás. Y la otra que lleva ahí, la cola esa de qué animal. O sea, no sé. ¿Esas colitas de animales están de moda? La gente, o sea, te das cuenta de que viste como quiere, hace lo que le da la gana y no se meten con nadie. O sea, eso vale la pena. Te das cuenta de la disciplina que tiene la barra. Tú veías la barra peruana hermosos, todos gritando. ¡Pero! 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 ¿Y los japoneses? Todos ordenados con su coreografía, con sus palitos. ¡Ya va el tiempo! 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 Como se dice, para nada. ¿Y has visto que el hombre tiene cartera, cartera? No usa maleticio, cartera. No, cartera, cartera. Porque nosotros teníamos un traductor, Kion, y un día lo vi llegar, o sea, vi que la cartera estaba ahí en el olivar, en la mesa. Y digo, chica, ¿de quién es esto? De Kion. Digo, ¿qué? O sea, sí es como la de ustedes. Es la de él. Y le digo, oye, ¿por qué usas esto? Porque me gusta, pues es la moda. ¡Es la moda! Mira la de él también. Sí, con su cartera. O sea, con su cartera. Y está más bonita que la tuya. Vale mucho la risa entre tanto trabajo. Las chicas, además de entrenar todos los días, reciben charlas técnicas y analizan videos de las jugadas de sus contrincantes. Por eso duele tanto la derrota como con Polonia. Hemos analizado al rival dos días. Dos días. Entonces, no era para hacer ese partido. Por eso es que nos daba rabia. Se nubla la mente por nervios, por tensión, por cansancio. Por todo, hasta porque pasa la mosca, que no existe. Hay cosas que son tan evidentes y cometes unos errores tan tontos. ¿Cómo qué? Pues no sé, no estar preparada cuando te viene una bola corta. O sabes que te van a saltar dos porque no le pegas para afuera. ¿Y por qué en ese momento no lo hacen? Porque no me sale. Porque lo intentas hacer y las otras también saben que tú intentas hacer eso porque también nos analizan, porque también nos ven la forma que si la pelota nos viene de aquí, cómo la atacamos, si no viene de aquí, cómo la atacamos. Entonces, ellas ayer estaban totalmente concentradas y sabían perfectamente quiénes éramos las que íbamos a atacar o las encargadas de sacar eso adelante. Entonces, nos tenían muy, muy controladas. Pero sacar esto adelante no tiene que ver solo con sus manos. Las diferencias entre otros equipos y el Perú explica mucho. Recuerden que la mayoría de nuestras jugadoras deben trabajar en canchas del extranjero para ganar un sueldo decente. ¿Las japonesas tienen que irse a jugar fuera para aprender más y para ganar un sueldo bueno como ustedes? No, las japonesas aquí tienen una liga bastante competitiva y ellas traen jugadoras extranjeras, digamos, para hacer más competitivos sus equipos. Pero aquí ellas en su país reciben unos sueldos bastante considerables como para que no se vayan. ¿Y ellas cuando viajan, ellas mismas tienen que lavar su propia ropa y cargarse sus propias cosas? No siempre. Tienen utilería, tienen el cuerpo médico, vamos, a la perfección, tienen el staff técnico de 8 o 6 personas, no solo los 4 que se ven en campo, sino los 4 que están trabajando atrás de ellos, los 2 que están en un lado de la tribuna, otros 2 que están al otro lado, forman pues una comisión de 25 personas mínimo. Disculpe la comparación, ¿ustedes? Pues nosotros somos 12 jugadoras, el entrenador, los 2 asistentes y el médico, 16 personas. ¿Contra 25? Sí. Y las 30 que tiene Italia y los 20 o 22 que tiene Brasil, por ejemplo, entonces hay cosas contra las cuales no se puede competir, ¿no? La jugadora se levanta, tiene en la puerta la bolsita con su ropa que se tiene que poner, tiene en la mesa su medicación, tiene su turno para hacer sus terapias, o sea, solo se tiene que dedicar a entrenar y a jugar. Mientras que ustedes se están lavando ahí en el baño con tu jabón Bolívar, el uniforme que te tienes que poner al día siguiente. Claro, en la ropa de entrenamiento toda, totalmente, y en ciertos torneos la ropa oficial con la que salimos al campo. ¿No llega un momento que a ti te, o sea, dices, no quiero más? Ya me llegó. Ya me llegó al cohete. Sí, ya estoy en ese momento. Más allá de la barropa, las chicas a las que aplaudimos cada vez que nos dan mates no tienen un control médico completo y permanente en su propio país. Y eso se hace en muchas partes del mundo. Las jugadoras tienen controles médicos cada tres meses, tienen pruebas de esfuerzo cada tres meses para ver si el corazón está bien, si hay alguna anomalía. Cuando estoy fuera lo tengo, pero en la selección, cada que salimos tenemos que pasar por un examen médico del IPD, que te sacan sangre, entregas muestras, y ese es como el aval y la garantía para que puedas salir a representar al país. Pero nosotras no tenemos una prueba de esfuerzo, no tenemos una prueba en una máquina que te hacen correr a diferentes velocidades para ver el ácido láctico, cómo te va, si te funciona bien, si te funciona mal. Un electro o un ecocardiograma en el momento que estás realizando el esfuerzo. Pero eso es importantísimo porque de eso depende cuánto puedas saltar, cuánto puedas correr. Depende cuánto puedas rendir y es un indicador para los entrenadores en qué momento tienen que subir o bajar las cargas. Y si eso no lo tenemos, entonces entrenamos igual y puede ser que pase como ahora, que en plena competencia, el equipo se viene abajo. Quizás porque esté agotado. O porque quizás mentalmente también esté agotado. Buen punto. La selección no tiene apoyo psicológico para que nuestras chicas mantengan la mente como se debe, a pesar de las presiones o el cansancio. Tú le has dicho a la gente de la federación, a Mr. Pack, le has dicho, estas cosas están mal, esto tiene que cambiar. Sí, por eso te digo que soy una problemática. ¿Qué te dicen ellos? Mira, todos podemos pensar lo mismo, pero la que habla siempre es la mala. ¿O sea tú? Yo soy la mala, porque yo soy la que me quejo, porque yo soy la capitana. Pero todas se quejan de lo mismo entre ustedes. Claro. Y a la hora de la hora no te pueden apoyar y decir, oye, yo creo lo mismo. Sí, pero la primera que habla soy yo. Entonces la que pide las reuniones soy yo. Entonces de repente yo soy la que incentiva el desorden.